Es importante resaltar que a partir de este momento, el INSS vuelve a habilitar nuevamente los sistemas para que todos nuestros clientes puedan consultar y efectuar el pago correspondiente al derecho de circulación 2024. Para este efecto, hemos dispuesto nuestro sitio web www.grupoins.com, el número telefónico 800 Marchamo y como novedad, hemos instalado un WhatsApp 2287-6100, donde todos nuestros clientes podrán realizar las consultas de mérito. Por otra parte, debemos destacar las palabras emitidas por el señor Ministro de Hacienda el pasado viernes, en el sentido de que el Ministerio de Hacienda se encargará de contactar directamente a todas las personas que pagaron con alguna diferencia el impuesto sobre la propiedad de vehículos para realizar los ajustes que correspondan.